¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Acérquense! 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 ¿Lo ven? Entramos a la tierra como nos ordenaste y efectivamente en ella mana la leche y la miel. Mira, recogimos esto en un valle llamado Skol. Skol, un racimo de uvas, hermoso nombre. ¿Han visto? ¿Han visto, hombres de poca fe? La tierra es exactamente como el Señor indicó que sería. En ella mana la miel y la leche, repleta de todo tipo de frutos. Y esa tierra es nuestra. La tierra no es nuestra. La habitan seres en ciudades fortificadas. Hombres poderosos, guerreros, descendientes de Enak. ¡Gigantes! ¡Yo mismo los vi! ¡Los geteos! ¡Los jebuceos! Los amorreos ocupan las montañas. Y cerca del mar habitan los cananeos. ¡Son más fuertes que nosotros! ¡Nos superan en número y en armamento! ¡Eso es ridículo! ¡Nos desplazamos en el territorio como galgos! ¡Jamás pudieron vernos! ¡Escucha! ¡Hemos recorrido toda esa tierra! ¡Es una tierra que nos engullirá como el sapo engulla al mosquito! ¡Los hijos de Enak son gigantes! ¡Gigantes! ¿Me entienden? ¡Comparados con ellos solo somos altamontes! ¡Eso es terrible! ¡Yo no quiero ir! ¿Llegar hasta aquí para morir así? ¿Qué pasará con mi esposa, mis hijos? ¡Nadie nos dijo que teníamos que enfrentarnos! ¡Vaya tierra prometida! ¡Prefiero el desierto! ¡Prefiero ir a Egipto! ¡Sí! ¡Preferimos ir a Egipto, Moisés! ¡Moisés! ¡Escúchame bien! ¡Hemos padecido sin emitir una protesta! ¡Se nos había prometido! ¡Que podríamos entrar a esa tierra tuya sin ningún problema! ¡Y ahora! ¡Llegamos hasta esta tierra! ¡Para caer ante el enemigo! ¡Para ver a nuestras esposas y a nuestros hijos hechos pedazos! ¡Te lo digo ahora! ¡Y te lo digo a nombre de todos! ¡Nosotros habríamos preferido morir en Egipto! ¡Pido que elijamos a un nuevo jefe! ¡Alguien que pueda guiarnos de regreso a Egipto! ¡Sí! ¡Un nuevo capitán! ¡Escúchenme todos! ¡Les digo esto! ¡La tierra que exploramos es nuestra tierra! ¡No teman a quienes habitan esa tierra! ¡Podemos masticarlos como el pan! ¡El señor está con nosotros! ¡No con ellos! ¡No deben temer! ¡Peleen! ¡No queremos morir! ¡Regresaremos a Egipto! ¡Basta! ¡No queremos pelear! ¡No creemos en ti! Lo que diré será a nombre de mis compañeros. Pero lo diré con toda claridad. Puedes hablar, Correa. Escúchame. Llegamos al límite de tolerancia ante tu tiranía. Moisés. Hablo con la verdad y es así cuando digo... cuando digo que tú exigiste ser el líder porque deseaba ser santo. Pero... todos somos santos. Somos iguales a Jehová. ¿Por qué pretendes ser superior a nosotros? ¿Por qué pretendes que el señor te vea como su favorito? Una suposición vacía y absurda que algunos de nosotros hemos tenido el valor de rebatir. Tu liderazgo ha terminado, Moisés. Eso pronto terminará. Contamos con el apoyo de todas las tribus. Incluyendo a los levitas. ¡Los levitas estamos listos! ¿Y qué es específicamente... lo que pedirán a ese nuevo jefe? Que guíe a las tribus de regreso a Egipto. Y que los levitas enarbolen al frente de sus estandartes. No retornaremos a la esclavitud. Por la fuerza exigiremos un tratado al faraón. Pediremos que el dios de los israelitas reciban el mismo trato que los dioses egipcios. ¡Guarda silencio! ¡Blasfemia! ¡Peor que blasfemia! ¡Abominación! Tú hablas de liderazgo. Mi hermano era un príncipe egipcio. Si le hubiese traído el poder, ¿habría abandonado su reino por ese desierto? ¿Su palacio por una humilde tienda? ¡El gran sacerdote! Otro que aspira a la silla del poder. Pero... le vamos a retirar el poder que lo ha venido agobiando. Ese tabernáculo que utilizas para manipular al pueblo. ¡Nosotros buscaremos a otros sacerdotes! Natán, Natán. Confieso que he fracasado. Nada he podido enseñarte. Dios lo hará. Porque Dios elige a los hombres y no estos a Dios. Y muestra esa elección a través de señales. Muéstranos las tuyas. ¡Señales! Más bien trucos. ¿Dónde está la señal de tu autoridad? ¡Tamposo asesino! Muéstranos el máximo truco. El vientre del pueblo repleto de pan. Los enfermos y los ancianos disfrutando de una tierra tan largamente prometida. Desprecio tu autoridad. Te lo he advertido frecuentemente. Esta habrá de ser la última advertencia. no pretenda ser superior a Dios. ¡Se lo digo a todos! ¡No tienten al Señor! ¡No tienten al Señor! Hermano, ¡Hermano! ¡Dispóndale a partir hacia Egipto! ¡Hacia Egipto! ¡Hacia Egipto! ¡Hacia Egipto! ¡No, no, 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 no! ¡Tribu de Rubén! ¡Tribu de Rubén! ¡Oficiales levitas! ¡Tribu de Rubén! ¡Tribu de Rubén! ¡Oficiales levitas! ¡Dense prisa! ¡Ya vamos a partir! ¡Tribu de Rubén! ¡Dispónganse a partir! ¡Tribu de Benjamín! ¡Reúnan sus pertenencias! ¡Dispónganse a partir! ¡Tribu de Rubén! Sus hijos sí conocerán la tierra que ustedes rechazaron, pero ustedes no. Sus hijos, aquellos que hayan nacido cuando abandonamos Egipto, habrán de vagar por el desierto durante 40 años, y soportarán la carga de vuestra infidelidad. Vuestros cadáveres quedarán esparcidos en el desierto. No olvidéis mis palabras, así sabréis de una vez por todas que Dios elige, no los hombres. El Dios del pueblo habla a través de ellos, y ha dicho que el pueblo ya eligió. Lo que el pueblo ha elegido es sabio y prudente, y elegimos regresar a Egipto para disfrutar de su paz y fertilidad. ¡Volveremos a adorar a nuestros dioses! ¡Sí! 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 Misericordia es infinita, la tal. Al menos debemos pensarlo. Me hará falta tu espina en mi costado.